En este momento se encuentran activos dos incendios forestales, el que se inició el día domingo en Estancia Sara, en un sector de explotación petrolera de la empresa Roch. Se arrancó trabajando con dos cuadrillas de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios, protección civil y bomberos de YPF y personal de la empresa Roch en condiciones de una rápida propagación de ese incendio de Pastizal. Bueno, se logró circuncribir ese incendio abriendo una línea de defensa en todo el perímetro. Y en el día de ayer se desató, trabajando en aquel incendio, se desató un incendio en Estancia La Foguina, para que la audiencia tenga referencia, accediendo por la ruta complementaria aproximadamente a la altura del kilómetro 46. Desde ahí, desde donde están las infraestructuras de la estancia, 12 kilómetros accediendo a Campo Traviesa, se detectó una columna de humo, ayer a las 18 horas aproximadamente se recibió el aviso, una importante columna de humo, con mucho viento también en ese sector. Así que se destacó la Brigada Zona Centro de Manejo del Fuego. Al momento de aproximarse al lugar, a requerimiento del jefe de brigada de esa zona, se destacó personal capacitado en incendios forestales de Defensa Civil Tolwin. Se emplazó a través de Protección Civil Provincial y de la Defensa Civil de Tolwin, la base de comunicaciones en esas instalaciones. Dada la intensidad del viento, y ya a las horas de la tarde, se decidió trasladar en helicóptero, a través de la disponibilidad de un helicóptero, de la empresa Volar, de acá de Ushuaia, brigadistas con equipo de bombeo de agua para trasladar directamente al lugar del incendio, que era de muy difícil acceso. Bueno, y a partir de anoche están trabajando 21 combatientes en ese lugar. Hay alrededor de 26, entre 26 y 30 personales de distintas instituciones afectados al incendio. Y en estos momentos estamos evaluando una vía de acceso a través de un sector más accesible, que permita coordinar la logística directamente con el personal que está trabajando en el incendio desde un lugar más cercano. ¿Cuál es la gravedad de ambos incendios? La gravedad del primero que te mencionaba, que está activo también, es que propague, si bien está circunscripto, no está controlado aún, y los pronósticos para hoy y mañana se mantienen los fortes dientos. No hay previsión de precipitaciones, por eso se está coordinando a través de la empresa Roch, de un referente de esa empresa, la asistencia a través de un jefe de cuadrilla de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, para que trabaje con personal propio de la empresa en seguir enfriando los focos dentro del sector quemado de ese incendio. En el de Estancia La Foguina es un sector que está sobre el río Vasco, y bueno, es un sector de bosque nativo, con mucho material seco disponible para propagar lindero con sectores de turba, que es por donde está propagando la cabeza del incendio. El riesgo es ese, digamos, que dado el pronóstico de fuertes vientos, bajo contenido de humedad tanto de la turba como del material seco caído que hay en el lugar, bueno, se está trabajando en tratar de contener, no está logrado el control aún, hay una brigada trabajando en la cabeza, son dos cuadrillas combinadas que están trabajando en la cabeza del incendio, la cuadrilla que se destacó por helicóptero ahora está trabajando enfriando la cola, es bastante extenso, es un sector de aproximadamente dos hectáreas afectada, tenemos confirmado ocho quemadas.